Don Virgilio Vidor, que nos acompaña por acá en esta tarde, investigador científico que se dedica a estudiar el tema de las uvas, don Virgilio, que hay que tenerlo con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, efectivamente son como 50 años desde cuando llegué de Italia, llegué en el 72, que me he puesto a investigar la viabilidad del cultivo de uva en Costa Rica. Sin embargo, después de unos años, después de trabajar en un proyecto como director científico, técnico del proyecto, además financiado por el gobierno de Estados Unidos, en Playa Panamá, en Guaracaste, este se logró concluir que había algún problema, para no decir mucho, con una bacteria que se llama axilena fastidiosa, que eso es incurable y ataca mucho la uva, ¿verdad? donde existe el vector, que es un insecto chupador que lo difunde. Y además de ciertas otras enfermedades de tipo fungoso y el problema de mucha lluvia en muchos lugares del país. Entonces, al existir en Costa Rica una uva silvestre, que es uva, solamente que es casi incomible porque es sumamente ácida, pero es un recurso genético muy valioso porque es resistente a toda la enfermedad y produce bastante. Entonces, tiene un sabor neutro, por lo cual, las uvas con las cuales ella se cruzaría, dan un producto, dan unos hijos, pues, planta hija, a través de la semilla, porque son cruces sexuales, obviamente, son híbridos. Entonces, dan uvas cruzadas que son mejores que las silvestres, ¿verdad? Entonces, pero a veces no es que vengan de altísima calidad como la que se requieren. Sin embargo, a través de miles y miles de híbridos que yo ya he hecho durante 50 años y de millones de plantas que he reproducido con características, pues, diferentes, este, he logrado encontrar 20 o 30 híbridos que son genéticamente tropicales, funcionan en el trópico como estuviera en su casa. O sea, no es uva europea de afuera adaptada aquí, es uva tica. Natal, de acá. De acá, autóctona. Es un orgullo, realmente, creo, para el país. Esto es muy bueno. Eso me ha permitido, inclusive, tener reconocimiento por parte del presidente de la República de Italia, que me honró con nombrándome como comandadora del orden al mérito de la República de Italia. Eso me dio un placer enorme, ¿verdad? Bueno, y seguimos en esto. Sigo experimentando. Cada vez tengo más híbrido. Es un trabajo inmenso. Porque, por un lado, estoy solo, ¿verdad? Y que no trabajo, digamos, con instituciones. He tratado, pero, bueno, veremos algún día. Cuando se entienda, pues, la importancia del asunto, ¿verdad? Porque es un mercado que mueve muchos millones en el mundo, la uva y el vino, ¿verdad? Y, entonces, por mientras, hago una especie de proyecto autosostenible por mi cuenta con mis seguidores en las redes sociales. Tengo 150 mil seguidores. ¿Qué poquitos? Bastantes. Parece que a los pocos le gusta la uva. ¿Verdad? Yo creo que más el vino que la uva. Bueno, ¿qué? Entonces, con esto, este, viene gente. Claro. Entonces, yo le doy curso. Hacemos, por intercambio de pequeña suma. Ellos se llevan matita. Le enseñan a cultivar. Y, de esa manera, se está difundiendo. Y, cada día, hay más gente que cultiva y que aprenden y se está dando bien. O sea, todo es parte de la cultura. Exacto. Entonces, quizás, hace 200 años, si no hubiera venido un loco de afuera a sembrar café. No hubiera café. Imagínese usted el tico sin café y sin la cultura del café. No. O sea, no sería tico. No. Ok. Yo no pretendo eso para la uva. Claro. Vamos a ver algún día. Son sueños que uno... Yo quiero ayudar al país porque el país, durante 50 años, me acogió aquí. Ha sido y su cara. Y es una manera mía de agradecer. ¿Verdad? Claro. Sí, no, no. Va bien. Y aquí, San Vito, con Vito de Pipa. Ajá. Estamos ahí sembrando alguna matita para ver cómo se da. Cómo se comporta. Se está ayudándonos. Sí, sí. Ajá. Y esta uva que usted me cuenta que es autóctona de acá, ¿qué tal se comporta para la producción de vino? ¿De vino? Sí. Muy bien. Muy bien. Va bien. Mejor para vino que para uva de mesa. Sí. Fantástica. ¿Qué notas podemos encontrar en un vino producido con este tipo de vino? Son vinos frescos. Claro, no, aquí no he hecho vino viejo porque son micro vinificaciones experimentales. Pero son vinos, yo lo hago seco, lo hago medio dulce, dulce, según a los ticos normalmente le gusta más dulce. Es un poco dulce, sí. Sí, pero hago de todo, ¿verdad? Entonces, hago tinto, no mucho, porque aquí los vinos tienden a ser un poquito más claros. Más claros. Pero son todos muy perfumados, muy sabrosos y riquísimos, realmente. O sea, parece que el alma del trópico, la esencia tropical, la captan bien. Muy bien. O sea, que esa uva tropical tan humilde que la gente no ve en el monte y cree que un simple pejuco es un milagro. Bueno, pues qué bueno que usted con su investigación haya dedicado a ver todo este tema, a estudiarlo, ¿verdad? Y a llevar ese proceso. ¿Dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Porque yo sé que mucha gente va a querer buscarlo. Yo estoy en Facebook, entonces basta que pongan Virgilio, Vidor e inmediatamente me encuentran. Ahí sale toda la información. Porque no hay otro en el mundo, o sea, no hay nadie que se llame como yo, así que le sale. Estoy en Facebook, tengo dos, tengo el perfil personal. Dos cuentas. Pueden pedirme la amistad, no importa. Los viejos, los que no son activos, los voy quitando y añado nuevo, no hay problema. Claro, claro. Y en el personal, en la página, se llama Virgilio Vidor, Viticultura Tropical de Costa Rica, y siempre Virgilio Vidor, pues ahí sale, solo ponen like, se afilian, ¿verdad? Y listo. Y tengo un canal de YouTube en donde enseño algo también. No va a ser posible enseñar bien por esos canales, pero sí, o sea. Un poquito de conocimiento. Y además ver cosas muy lindas. Claro. Y entonces ahí, Virgilio Vidor también en YouTube, en Instagram lo mismo. Virgilio Vidor. Perfecto. Muchísimas gracias, don Virgilio, por su tiempo y esperamos que disfruten la estadía en San Vito. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!